¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 clipazos al principio, además ha habido competición, así que vamos a ver clips de muy buen nivel y luego con los fails momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos a empezar con el primero de los clips que dice, ambos lo hemos hecho. Vamos a ver el que han hecho. ¡No! 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 ¿Hola? ¿De verdad? ¿Y pegan los tos en la cabeza a través de Walmart? Es la primera vez que habéis visto esto seguro, porque yo es la primera vez que lo he visto. De hecho no sabía ni que nadie lo hubiese intentado. Joder, clipazo para empezar. Estoy empezando a amar este modo de juego Danger Zone que desde que han puesto los rangos la gente le está dando mucha caña. Yo incluido. Te he hecho cerquita del rango máximo para estar tan bugueado. Ya os explicaré. Vale, pone una mina de esas que para saltar... ¡Se la come el enemigo! Joder, cómo empezamos hoy la semana, madre de amor hermoso. ¡Vaya headshot con esa deagle! Este es el mejor flick que haré nunca. Vamos a verlo. Vemos que va con el AWP, evidentemente. Primer disparo, tranquilo. Vamos a ver cuándo viene el flick. Está apuntada a Palacio. Ahí mata al segundo. El tercero supongo que ese no será. Vea unos... ¡Uff! ¡Uff, eh! El flick ha sido de locos, eh. Porque estaba apuntando a que estaba en Viali. Y era muy, muy complicado. El puro estilo que ni es. Vale, perdona. ¿Qué coño? Vamos a ver lo que pasa. Vale. Le da a ese... Cuatro de vida. No sé qué va a hacer a Cuatro de vida. Vamos a verlo. No da el disparo. Ahora se hace un cacule con el Scout. ¡No le mata! ¡Y le pega un headshot al otro con Noobscope! No le matan a Cuatro de vida. Y a mí... Bueno, le falta tiempo para matarme. Simple fakea a él solo. Vamos a ver qué es lo que pasa. O está oyendo a la gente en la escalera. Lo ha coleado. Voy a esperar todo el tiempo para ti, ¿ok? Ok, ok. Vamos a ver. Bueno, habéis todo un conector. Un firebox. ¿A qué se hace el ace? Ojalá tener un simple en el equipo. No pasa a vosotros que siempre que fakeáis os sale mal. Necesitamos un simple en el equipo para que nos salga bien y se cargue todo el equipo. Creo que es lo que acaba de hacer. Bueno, todos tenemos suerte al menos una vez. Vamos a ver qué es lo que le pasa. A ver. ¿Y con eso gana la partida? Vamos a verlo repetido. Se la han puesto en fila, en verdad. Pero, en fin. A los dos de wallbang, uno de headshot. Puta locura de clipazo. Esta semana es fuerte, ¿eh? He dado el disparo de este camión hasta T-Spawn en Overpass. Vamos a verlo. Estos disparos quedan tan bonitos. Quedan tan puto bonitos. Es increíble. A ver si lo intentáis vosotros. Si me lo podéis enviar a las jugadas de suscriptores. Que, como sabéis, son los sábados. Y vamos a ver. Bueno, vamos a ver el clip repetido. De cómo muere el terrorista. Es al loro. Que se ha podido hacer un colátero. Le ha faltado esto. En fin. Puta locura de wallbang. En Overpass hay un montón. Bueno, mi mejor versión de simple. Vamos a ver qué es lo que hace. Estamos viendo que está en caché la zona de arriba. Va a hacer los dos noscopes. ¡Ojo! El primero. Bueno. Y el segundo. ¡Hostias! Lo tengo que intentar yo algún día. Lo tengo que intentar yo algún día. Pero es complicado. El segundo noscopo es que es una auténtica locura. Hago unos pasos para fakear que estoy en cielo. Y entonces apunto. Bueno, como sabéis. Lo que va a hacer esta persona es un fake. Para que el enemigo piense que está en heaven. Esto no suele colar en rangos altos. En rangos bajos sí. Como veis. Con la mira puesta constantemente. Y sin hacer ruido. Se ha hecho al enemigo. Yo pienso que el terrorista haya pecado. Pero ha sido un clip que también podéis intentar. Evidentemente. Ah, falta un clip. Falta un clip de jugadas. ¿Cómo enviar un paquete bomba? Con Amazon. Con el drone de Amazon. Vamos a verlo. Primer paso. Encontrar un paquete. Y colocarle la carga explosiva. Después. Con la mejora del drone. Supongo que se lo enviará ya a un enemigo. Evidentemente. Ojo. Esto lo podéis hacer. Y es una puta locura. Os digo que cuela un montonazo. Al loro. Bueno. Despedimos con un... Yo que sé. Esta es una de las mejores semanas que hemos tenido en mucho tiempo. Espero que reventéis el botón al like. Que lo estéis pasando increíble. Y ahora vamos a la segunda sección. Y ya estamos aquí en la segunda sección. Que me encanta. Porque siempre vemos algo que nos hace reír un montón. Vamos con el primero de los clips. Siempre mirar las esquinas. Al loro. Está todo el mundo entrando por la zona de puerta. Y como veis ahí el CT. Es que no se puede girar. Madre del amor hermoso. Siempre chequear esa esquina. Que siempre hay un CT. Que es muy muy pillo. Siente clic cuando tu amigo paga tu error. Vale. Que torta la ha metido. Semijante hostia la ha metido tú. Tengo que ser rompelo con una puta pistola. La madre que te parió. Bottle flip challenge en CSGO. Ojo. Ojo piojo. Bueno. ¿Lo va a hacer con los conos? Vamos a ver. La granada. Podría ver si tiene una expansiva. Y el cono. ¿Podría hacer unos juegos olímpicos de CSGO? ¿Os molaría que hicieran los juegos olímpicos de CSGO haciendo estas gilipolleces? Dejádmelo en los comentarios. Porque puede ser la idea de verano. El gran prix de CSGO. Bueno, el gran prix si sois españoles lo conocéis. Espero que ese magnífico programa llegase a Latinoamérica. No le dejes salvar. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vale. Supongo que querrá huir con el arma. Vale. Uy, digo, se va a quemar. Está a 5 de vida. Ojo, eh. Esto es chunguísimo, eh. Esto es chunguísimo. Pero no se ha retrasado. Pero no se ha retrasado. ¡Uy, otra vez! ¡Hostias! Hace uno de los... O sea, de lo más complicado que hay a la hora de saltar. Esto intentarlo es chunguísimo. Y hace esto. La madre que lo puto parió. En fin. Último clip. En medio de una partida de SEA. Después de reconectarme, salgo en mitad del mapa. Vamos a ver. ¿What? ESEA está roto, tío. Después dicen que vayamos a jugar a SEA, pero... Imaginaros el CT. Imaginaros el CT viendo a un tío spawnear en medio del mapa. Menuda puta locura. Pues nada, chicos. Esta ha sido la semana. Yo creo que ha sido increíble. Y además se nota que poco a poco ya me voy recuperando. Bueno, si no lo sabéis, me he sacado remuelas. He estado ahí un poquito mal. Pero ya vuelvo a tope con muchísimas energías. Así que nada, chicos y chicas. Espero que os haya encantado esta semana. Que hayáis reventado el botón de like. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.